hola amigos estamos aquí en las oficinas de TINEC y de Sublimundo con una gran noticia hoy ya nos está llegando nuestra nueva máquina Pulsar que les habíamos prometido en el FESPA nos está llegando esta es la primera la tengo aquí en mi oficina y aprovechando que la tengo acá vamos a hacerle un ensayo de temperatura de la misma esto usualmente lo hacemos en nuestros laboratorios de calidad que están en Panamá pero hoy lo vamos a hacer acá y se lo vamos a dejar a ustedes ahí en un videíto para que vean bueno este pequeño ensayo que le estamos haciendo recién abrimos aquí está la caja y vamos a empezar a hacer un ensayo de temperatura en donde vamos a medir la temperatura vamos a hacer una calibración estamos usando una infrarroja que usualmente cuando se usa un infrarrojo como trabaja con luz la distancia tiene mucho que ver entonces lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a tratar de posicionarnos a una distancia donde sea uniforme en todas las medidas entonces vamos a calibrar primero el infrarrojo donde vamos a tomar nuestra temperatura ambiente aquí podemos ver que la temperatura ambiente está en 21 cuando yo apunto a la mesa vamos a apuntar a nuestra tasa las tasas están 22 la temperatura ambiente y nuestra resistencia está aproximadamente a 204 o sea ella varía como le decimos dependiendo de la de la como se llama de la distancia ahí la tenemos ya estabilizada en 201 200 y el controlador por supuesto está 200 perfecto entonces lo que vamos a hacer lo siguiente vamos a usar nuestra tasa no para este ensayo no ya precalentamos la máquina la tenemos a 200 grados y le hemos desconectado el semiautomática que es muy importante esta máquina nueva de nosotros como pueden ver viene con nuestro controlador digital touch cream full color con contador de ciclos cada vez que nosotros planchamos no nos lleva a la cuenta para este ejercicio o este ensayo le hemos desactivado el semiautomático ya que solamente necesitamos medir la temperatura y no nos vamos a sublimar como tal no entonces como ya lo vimos no temperatura ambiente lo tenemos a 21 21.6 temperatura de la tasa 21.9 22.3 más o menos y temperatura de la resistencia 205 207 más o menos por ahí casi siempre la 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 resistencia al principio tienen un pequeño margen por encima ya que necesitamos contrarrestar el choque térmico que se va a dar entre un producto que ya lo mismo que está a 22 grados y una resistencia que está a 200 205 grados más o menos entonces lo que hacemos es que apenas nosotros metamos esto acá nosotros vamos a ver cómo la temperatura en el controlador empieza a caer porque se dio justamente ese choque térmico que es lo que nosotros le estábamos hablando ahora la tasa estaba a 22 grados la resistencia estaba a 180 eso puede que caiga hasta unos 150 160 grados usualmente cae hasta eso y aquí vemos que está más o menos estabilizándose unos 155 por ahí y la máquina entonces vuelve a tomar su temperatura que estaba seteada esto depende aquí estamos en una oficina muy fría ya tenemos una toma de aire y la temperatura también está en 21 está bastante frío entonces tenemos que esperar que la que la resistencia no vuelva a tomar su temperatura ambiente si yo pistoleo aquí la la tasa pueden ver cómo la tasa vamos para que se vea exactamente aquí entonces voy a tratar de estar siempre en el mismo punto de la tasa para que ustedes puedan ver cómo aquí vamos en 171 163 161 cómo se va comportando la tasa en relación al cómo se llama la temperatura no entonces vamos a esperar que ya llegue a sus 200 nuevamente estamos haciendo un video continuo por cierto de esto es importante para que se vea la veracidad de esto solamente que para esperar no estar así siempre estamos haciendo un poco de esto pero aprovechamos el tiempo mientras llega a los 200 grados de decirles bueno que ya la pulsa llegó llegó nuestra máquina de gorra una máquina muy muy buena yo sé que les va a gustar con todas las refracciones y nuestra máquina 8 en 1 también tiene las tres ya la semana que viene la tendremos disponible por supuesto vamos a hacer todo el anuncio a todas nuestras redes de aliados comerciales y a través de nuestras redes sociales para que todas las personas que quieran comprarla ya puedan dirigirse hasta nuestros aliados comerciales y así poder hacerse de una de nuestras nuevas máquinas que bueno para la temporada de fin de año estoy seguro que les va a caer como anillo al derecho como podemos ver ya nuestra máquina va por 189 ella sigue en su proceso de llegar ya que el choque térmico fue bastante grande con un producto que estaba a 22 grados aquí nosotros vamos a ver cómo estamos ahorita fíjense cómo estamos a 195 el controlador y la tasa está a 200 ya casi 200 y algo esto es importante porque entonces ya aquí en este momento se empieza el proceso de sublimación entonces bueno aquí podemos ver cómo la tasa internamente internamente ya está alrededor de los 200 como les decimos esto es un tema de infrarrojo que bueno al final por la temperatura varía un poco y depende a donde yo a donde yo apunte un segundito aquí porque es que estamos viendo que la cámara y esto esté bien ahí podemos ver cómo estamos en 200 prácticamente alineados vamos a ver un poquitito aquí cierto entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a sacar la tasa y vamos a medir la tasa por su superficie externa vamos a ver la temperatura del controlador está en 200 y vamos a ver cuánto está la resistencia como pueden ver la tasa la tenemos a 191 200 grados prácticamente 197 está la tasa una muy buena temperatura y la resistencia la tenemos a unos 208 207 205 ahí va estabilizándose en los 200 que dice el controlador que estamos entonces como podemos ver esto es una prueba que usualmente nosotros hacemos para constatar de que los niveles de calentamiento de nuestras máquinas en realidad entran no en la fase de sublimación del producto aquí una prueba donde la resistencia la tasa todas llegan a sus 200 grados nuevamente por un tema que estamos usando un infrarrojo siempre tiende a ver unos 5 por ciento por debajo 5 por ciento por arriba pero es una máquina que se considera que está trabajando en óptimas condiciones así que se la dejamos amigos ya está en méxico la pulsa nuestra nueva máquina con todas sus refracciones de 750 ml tequilero 17 onzas 12 onzas y 11 onzas y también ya nos está llegando aquí en méxico a partir de la semana que viene nuestra máquina de gorras con todas sus refracciones incluyendo las de plumas y la 81 que estoy seguro que les va a encantar les deseo un fin de semana y seguimos en contacto nos vemos en un próximo vídeo bye